Soy el mañana del mundo, de México la esperanza, soy la gente del futuro, soy la ola del mañana. Y no es tu sangre la decisión de trabajar por vivir mejor, haz por favor que tengamos tú y yo mañana. Mañana, mañana, un futuro mejor con esfuerzo y unión, mañana, mañana, la confianza más alto se acorre a gozar y todo lo podemos lograr. Con otra obra de mañana y construiremos un mundo mejor. ¡Gracias!